Sí, así es. Aquí ya está todo listo para que comiencen esos caucus de Iowa que suponen el arranque formal de las primarias en Estados Unidos. Y como comentaba, se da una situación excepcional y es que por primera vez tres candidatos demócratas no van a celebrar la noche de caucus aquí con sus electores. Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Amy Clouchard lo harán en Washington, donde tienen que participar en el juicio político que se está celebrando contra Donald Trump, que comenzará a las 11 de la mañana. Para muchos de los electores esto es una clara ventaja para los candidatos que sí que se quedan aquí, sobre todo en el caso de Bernie Sanders, que ahora mismo encabeza las encuestas, muy seguido, muy de cerca por Joe Biden. Así que muchos dicen que quizá el hecho de que Bernie Sanders no pueda estar aquí esta noche podría favorecer al ex vicepresidente de Estados Unidos. Toda la atención está puesta en el bando demócrata, son esos 11 candidatos que se presentan para pelear, para representar a su partido. Y en el lado republicano se espera la reelección de Donald Trump, aunque también habrá dos candidatos que esta noche peleen por representar al partido republicano en estas elecciones del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!